Colombia sigue acaparando la atención de la industria alimenticia de los Estados Unidos, que ve en nuestro país un gran potencial para sus productos. Tenemos un tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y Colombia. Y después de este tratado, el mercado de Colombia abrió mucho. Entonces hay muchas oportunidades para los exportadores. La economía de Colombia está creciendo mucho y somos amigos, los Estados Unidos y Colombia. Los colombianos están muy abiertos para conocer los productos agrícolas de los Estados Unidos. Y precisamente ese feeling entre los colombianos y los alimentos y bebidas de los Estados Unidos ha hecho que cada vez sean más las visitas a nuestro país de misiones comerciales americanas. La última fue la organizada por la Cámara de Comercio Colomboamericana Amcham y Food Export, organización que promueve la exportación de alimentos y productos agrícolas del Medio Oeste y Noroeste de los Estados Unidos. En esta oportunidad distribuidores colombianos conocieron las bondades de varios alimentos americanos que quieren incursionar en el mercado de nuestro país. Productos como quesos, huevos revueltos precocidos, bebidas a base de té, snacks, postres, maíz pira de sabores, salsas, aceites y unos novedosos rollos de carne de cerdo molida. Es un producto totalmente natural, 100% natural, que viene en cinco presentaciones, cinco sabores. Son productos que de verdad tienen mucha diversidad de usos y prácticos, además de totalmente saludables. Seis empresas hicieron parte de esta misión comercial. Dodge Farms Inc., The Equitrade Group, Life Plus Style Goumet, Papa George, Sweet Street Desserts y Joe Tea & Chips. Dos de esas empresas ya están aquí en Colombia, ya se encuentran en, creo que en Grupo Éxito, unos en Jumbo, pero quieren expender porque tienen más productos en su portafolio o quieren tener otros puntos de distribución. Gracias a estos productos de excelente calidad, son cada vez más amplias las alternativas que tenemos los colombianos para vivir nuevas experiencias gastronómicas. Experiencias que nos permitirán seguir disfrutando del exquisito y saludable Sabor USA.